El fútbol no tiene ahora mismo los jugadores adecuados para elaborar y están presionando de muy buena manera, nos están complicando mucho y vuelvo a decir lo mismo, creo que nuestros jugadores importantes tienen que empezar a aparecer y ahí está Pues ahí está la llegada desde atrás del Real Oviedo el balón que le cayó Franco a Manu Busto que marca el primero, inaugura el marcador para el conjunto azul cuando estaba a punto de cumplirse el 15 de la primera mitad marcó el Oviedo, marcó Manu Busto lo vemos repetido, la jugada de ataque el control que no le salió bien al jugador cántabro por ahí está bajando para tocarla sutilmente por encima de la defensa y el tanto que sube al marcador marcó el Oviedo, marcó Manu Busto en el 15 de la primera Toledo 0 ¡Gracias!